Gracias, Gabriela. Más adelante estaremos nuevamente con usted. Y en los primeros cinco meses del año, Honduras registró una leve reducción en las muertes violentas de mujeres. Sin embargo, para el criminólogo, los cuerpos que están, estas continúan siendo objeto de asesinatos con saña, ya que los agresores envían mensajes subliminales. Yo, especialmente en el tema de las muertes violentas contra mujeres, no así en general en lo que es las muertes, los homicidios múltiples, los feminicidios y todo lo demás, porque son términos totalmente diferentes. Pero lo que preocupa realmente es la saña, la forma en que se dan estas muertes. Hace algunas, un rato alguien también me consultaba sobre la forma en que se le da muerte a las personas. Entonces, hay formas de mutilar un cuerpo que normalmente nosotros lo atribuimos a las maras, a las células estas de crimen organizado. La forma tan cruel y despiadada en que dan muerte a sus víctimas.